Esto no porque este video fue grabado el viernes pero dicen que para hoy había desaparecido comunicación, medios de comunicación locales pues indicaron que parece haber sido colocado de forma de broma o de un chiste, y es que el monolito hallado en Utah provocó una intensa especulación internacional debido a que era similar al que aparece en la famada película de ciencia ficción de 2001 Odisea del Espacio, así que muchos se preguntaban qué hace ahí quien lo puso pone a ocurrir y hay esa misma pues sensación del saber de más allá. Y la verdad que especulación, porque aparecen, desaparecen, tienen esta forma, son unos monolitos, están ubicados en un lugar desértico, lo concreto que ahí se nota una mano humana claramente en la soldadura y en esos dibujos que tiene.